La AFIP informó que la recaudación 2017 ascendió al 29%, 5 puntos más que la recaudación de 2016. Con el primer día hábil de 2018, el gobierno dio a conocer la recaudación del año 2017, que asciende a 2.537.661 millones de pesos, un 29,2% más que el año anterior. El IVA fue el impuesto que más recaudó, y dentro del IVA, la construcción subió un 55% en recaudación. El blanqueo contribuyó en 41.000 millones. Pero de los datos, también surge una caída en la recaudación por exportaciones, del 7,5% menos que el año anterior, a pesar de la baja en las retenciones y la especulación sobre el dólar en el momento de liquidar. Centralmente donde se notó una baja más importante es en los derechos de exportación. Ustedes recuerdan que ya el año pasado se habían eliminado derechos de exportación. Baja de retenciones. Baja de retenciones en su denominación más habitual, en el trigo, en el maíz y en todas las actividades regionales. Quedó la soja. Y este año con la soja hay un conjunto de variables que lo explican. La producción de soja aumentó, pero el precio internacional de la soja bajó. Y dentro de la producción de soja, los que tienen mayor valor, también se exportaron menos cantidad. Pero por otro lado, para agregar más complejidad, el tipo de cambio aumentó. Entonces, en alguna medida, esa menor exportación se cruzó con un tipo de cambio mayor. O sea que se ve que parte de los productores, esperando una variación, entendemos, en el tipo de cambio, han retenido producción. Abad espera que en marzo todos los profesionales tengan su postnet y blanqueen sus operaciones. El funcionario señala también que el objetivo es seguir bajando la presión tributaria, que lleva dos puntos menos que en el año 2015. Para esto, el mínimo para pagar bienes personales se eleva de 500.000 a un millón de pesos. Y la declaración de ganancias para empleados pasa desde el último día de enero al 31 de marzo del corriente año. El sistema de deducciones que tienen que informar todos los ciudadanos, esto vencía el 31 de enero y lo corrimos para el 31 de marzo, para dar un poco más de tiempo para que cada uno pueda cargar todas las deducciones que correspondan y pagar menos impuestos en la medida que éstas están bien registradas. Abad es novedad, digo, con relación al tema de la baja de la presión, la elevación del tope de bienes personales de 500.000 a un millón. Exactamente, bueno, fíjense bienes personales. Ahora tenemos muchos más contribuyentes, pero aumentó el mínimo en imponible y baja la alícuota. O sea que esto es beneficio para los contribuyentes.